¡Suscríbete al canal! ...que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón verdades, mitos, leyendas, creencias todo sucede en un presente continuo y en este presente continuo nos vamos directamente a Mar del Plata porque allí está Julio César Archet ¡Bienvenido Julio! ¡Hola Julio! Hola, hola, hola yo sería Colita, no Rodete ¡Muy guay, excelente, chico! Pero Julio, vos sabes hacer mate Dicen Colita ¡Hola Colita! Julio, pero vos sabes hacer mate ¿Hacer qué? Mate Mate, sí, por supuesto Ah, bueno, Rodete no Juega el ajedrez En general termino en tablas ¡Muy bueno! Yo creo que hay que mover Yo me gusta jugar Negra porque no quiero que haya discriminaciones General, el peón es el que siempre me preocupa por una cuestión social La reina no la veo porque no me da bolilla Y el rey para mí es un pobrecito que termina la partida ¿Estamos hablando de lo mismo? Eh, más o menos Pero lo único que sabemos es que podés hacer dupla con Rodete Sí En el ballet que vamos a presentar Sí, sí, sí Con los pueblos Con la corio No, yo para bailarlo soy pinocho, además De tarciadas A veces, lo he intentado, lo juro De puntita de pie me caigo No es tu fuerte Yo desché los otolitos Veo que estuviste escuchando muy atento Engaché justo y me encantó, me encantó Porque yo supe tener problemas con los otolitos En la época que practicaba buceo Ah, mirá, mirá, claro, las presiones, ¿no? Con los problemas de presión Y al final me habían defectado Porque tenía algunos mareitos, me acuerdo Embarazado no estaba Con las 500.000 libras que ofrecía la reina de Inglaterra El primer varón Sí, ¿te acordás? Ni siquiera probé, ¿eh? Está bien, no, me parece barba No fuiste como el filipino, ¿qué? ¿Te acordás? No voy a volver a hacer tampoco Bueno, Julio, ¿cómo andás? Y loco, como siempre Como creí que antes Yo ocupado, no preocupado Siempre ocupado con los proyectos Ahora estamos avanzando con la aldea global Cosas que, a ver, me hacen feliz En el sentido de que estoy ocupando Ese tiempo maravilloso de vida Que se me ha otorgado en esta dimensión Para poder hacer Lo que realmente me apasiona Que es ver la reacción en el resto Y en general son reacciones De felicidad y alegría Mientras yo pueda seguir dando alegría De la forma que fue Yo soy el tipo más feliz del mundo Porque recibo más de lo que doy Así que esa es mi realidad Soy un dador de fantasías y de alegrías Para que del otro lado Tengan la posibilidad De poder hacer lo propio Así que bueno, con más razón Me encanta, me encanta Y me dejaste el interrogante Y no puedo dejar de preguntarte ¿Qué es la aldea global? El proyecto este Ah, bueno Es un proyecto que he iniciado Un gran amigo que tengo Desde no hace mucho tiempo Pero con el que me he mandado Profundamente Que se llama Marcelo Oliveto Y él venía trabajando En un proyecto de comunidad autosuficiente Lo mismo que hacía yo Con el tema de los clubes de true Que es una comunidad autosuficiente De hecho El programa de autosuficiencia regional Par Justamente da la pauta De lo que eran los clubes de true Que en ese momento Lo que yo siempre digo Cómo salir de este sistema opresor De este tipo de sociedad Cuando no tenés un criterio comunitario O sea, una comunidad Que todos seamos comunes Que seamos como uno mismo, ¿no? Y de golpe uno, claro Tiene que armar Yo quise armar una eco aldea Acá en Sierra de los Padres Me costó un Perú Los lotes tenían muchos dueños Entonces fui abandonando proyectos Concretos De crear movimientos En los que la gente viva En una comunidad Con todo autosuficiente Desde la luz, el agua Todo el sistema Salvo internet O teléfono Que eso, por supuesto Uno lo acepta Y resulta que se me cruza En el camino Este gran amigo Que estaba solo Intentando el proyecto Nos juntamos Claro Y se juntaron el hambre Y la gana de comer Y ahí iniciamos Un proyecto Que lo pueden buscar En nuevomundolibre.com Así se llama Y el proyecto Se llama Aldea Global Y ya estamos creando Es más Yo les iba a consultar A ustedes Si tienen ganas De que organicemos algo Ahí en la Patagonia Para armar pequeñas aldeas Autosuficientes Y bueno La página web En la que acabo de mencionar Y si no En mi canal En la lista de reproducción De Aldea Global Ahí van a tener Toda la información Estamos haciendo videos De cómo inscribirse De cómo funcionar Y ya son cientos de personas Que se nos están comunicando En estas dos semanas Realmente me encontré Con una sorpresa bellísima La cantidad de seres humanos Maravillosos Que dicen Esto me tiene podrido O quiero hacer otra cosa Claro, sí Aldea Global Es una solución Bueno, vos sabés que me he cruzado Con mucha gente Que opina Tal cual como vos decís Que quieren de repente Tener No depender De una cooperativa De estar con la electricidad Que te la tengan que dar Gente que por ahí Están en zonas rurales Que dice Pará, si yo puedo vivir en la tierra Si yo puedo ¿Por qué tengo que irme A la ciudad Estar esclavo? Y bueno Y te empezás a dar cuenta Cuando investigás Que la autosuficiencia Es posible Absolutamente Lo que pasa es que Es un paso Que en soledad Es muy difícil de dar Claro Porque uno siempre tiene Los míos De decir Che, soy el único loco Que está con esto en la cabeza En la familia Me miran torcido Como diciendo Va, mirá Si querés ser un Encima pelo largo La barba Andáte a la montaña Quédate ahí en una cueva Y no rompas más ¿Viste? Más Claro Un loco de atardo ¿Cómo en una sociedad Tan hermosa En la que pagamos Tan bellos impuestos Que nos aumentan Todos los días Y el colectivo Está tan barato Si podemos comprar comida En un supermercado Prácticamente regala Estoy en el planeta tierra Perdón Quería hacer esa pregunta Planeta tierra República Argentina Provincia de Trelego No, no es provincia Trelego Muy rico Bueno Y ya lo dejé a mi hijo Que estaba plantándolos Dije Esto nos va a salvar Si esto marcha bien Esta prueba que vamos a hacer Llenamos de plantines De tomate cherry Por todos lados Porque encima Comemos mucho tomate Y el tomate Viste Está en las nubes O sea que Ahora baja un poquito Pero realmente Sube Que da calambre Y la verdad Que te da ganas Lo mismo Ves los huevos Como sube de precio Y te da ganas De tener una gallina Ponedora Pero claro Viste Como puede ser No es tan No es el departamento Viste Si vivís en un departamento Claro Bueno Ahí ya La gallina sufre de vértigo Y se regal Y no pone huevo Cuando Ah mirá La gallina con los otolitos Mal Pobre gallina Pobre gallina Por favor Y si es de River Peor todavía Bueno Che Por favor No nos metamos Con temas Curticantes Fútbol no Que en mi época De jugo para todos Ya pasaron Es un tipo normal Ahora está todo en orden Bueno Julio Quiero Quiero que hablemos Hoy Si bueno De aquí no vamos a hablar Bueno no sé Capaz que tiene también Que ver con esto Que estamos diciendo Que es la realidad Porque justamente ahí a punto Mi pregunta es La fantasía Que uno entiende Como fantasía Obviamente Que se yo Obras literarias Las películas Las películas Las películas Este Walt Disney Walt Disney Walt Disney Si Y también Lo que nosotros Tenemos como imaginación Y que lo llevamos A creer Como fantasía Existe realmente La fantasía Es como Meterse en una burbuja De otra dimensión Chusmearla Y después Contar lo que hay Yendo a algo gráfico Me imagino Aquellos que han escrito Cosas que tienen que ver Con la literatura fantástica Tuvieron una visión Que es real Esto es real O simplemente es Pura imaginación Que pregunta Bueno yo te lo voy a decir Con mi fantástica voz De locutor A ver Escucha esta frase Sí Esto grabenlo por favor Que no quede en el éter Porque la verdad es que Es una pena que no se grabe Está quedando grabado Escucha esto Dale Claro, claro, claro Voy a hacer uso de mi memoria Que todavía me queda Una neurona Sola Que está con problemas Naturalmente Pero la utilizo Generalmente bastante La fantasía Es la capacidad humana Para manejar Es que dije manejar No, imagina Vamos a ver Vámonos Vámonos Decirle a la neurona Que alinee los patitos La única neurona Por eso digo Fantasía Es la capacidad humana Para imaginar Hechos Sucesos O situaciones Que pueden ser posibles O imposibles Reales O irreales Aplausos Grande Julio Impresionante Gracias, gracias Qué definición Y todo lo que venga Después es maravilloso Porque la fantasía Es la capacidad Que tenemos De poder avanzar Por delante De la realidad Que tenemos Frente a nuestros ojitos Que muchas veces Nos tiene tan tóxicos Que vos decís Me quiero matar Por favor ¿Cómo hago Para terminar con esto? Y ahí la mente Empieza a trabajar Creando imágenes En las cuales Nos sintamos confortables Y situaciones Que se pueden representar En un guión Para una obra de teatro Supongo que ahí conocerán Algunos que hagan cosas Por el estilo Algunos hay por acá En una música En cualquier tipo de obra Que nos pueda Pretender Dar la posibilidad De manifestarnos Por encima De nuestra realidad Contundente De todos los días Y nos saca Y nos saca Nos aparta Nos produce un momento De felicidad De éxtasis O como lo queramos llamar La fantasía Se diría Que es el nivel Más elevado Que tiene la imaginación Porque Eso implica Que la persona Pone en práctica La facultad De inventar De crear De producir Poder crear mundos De situaciones imaginarias Siméricas No sé Yo siempre pongo El caso De Tolkien ¿No? Con el Señor de los Anillos Exacto Sí Muchos creen Que eso es una fantasía Y en realidad Es una realidad Del futuro Bueno Justo Esas son fantasías Activas Perdón 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 Estoy acá Sí Pongo freno Sí Aclarame eso De que existe Lo del Señor de los Anillos Por favor Bueno Yo no sé Porque formo parte Del Señor de los Anillos No viste Que es igual Es Gandalf Es Gandalf Es Gandalf Es más Ustedes se ríen Por nervios Porque no pueden Ver la realidad Porque ahí Entre el eula La realidad No existe En cambio Acá sí existe La realidad Yo viendo por la ventana Lo estoy viendo Pero no sé Lo que están viendo ustedes Por lo tanto Para mí su realidad Otra Ya está Salvo Gustavo O Mayo Que están ahí En la cabina Ahora está Gustavo Sí El punto es el siguiente Sí Dentro de la Digamos de la Escritura Del gran Tolkien Él narra La comunidad De los Archef Muy guay ¿Qué tal? Excelente ¿Cuál? El único tipo Que tiene apellido Que corresponde A la comunidad De los Archef Que por supuesto Es una comunidad Del futuro Es una comunidad Que arranca A partir Del 2100 2200 Y se desarrolla Hasta el 3030 3040 Donde empiezan Las famosas guerras Los orcos Y un gran etcétera En realidad Van a existir No es que existieron Van a existir Y el señor de los anillos Es una hermosísima predicción De cómo puede llegar A ser el futuro Con algunas variantes Evidentemente Así que yo les convido A todos los que están Escuchando Si no me creen Dicen Ya es Julito Ya entró en la fantasía Julito está fantaseando Con Ken Gandalf Porque tiene penorado Pongan comunidad De los Archef Sí, sí Acabo de poner por acá Dice Archef Es una aldea De las tierras de Brie En pleno centro De Eriador Durante la tercera edad Situada en lo profundo Del valle Oculta entre los árboles Dice Tolkien Está de la enciclopedia De Tolkien Está justamente No te puedo creer Es impresionante Cuando yo digo Que vengo del futuro ¿De dónde te pensás Que saco Todas estas cosas? Me parece Esto ya rompe Con todos los esquemas Acá tenemos que poner serio Totalmente Mucha gente va a decir Pero ¿Cómo hizo este tipo? ¿Puso el nombre? No, yo no lo puse Eso existe Claro O sea que Tienes que tomar conciencia De todo eso Y no jugar Porque la fantasía Volvamos a lo mismo Que estamos hablando Tiene que ver Con la interpretación De una realidad onírica En paralelo A la realidad real Si queremos llamarla Entre comillas Sí ¿Qué significa esto? Que si nosotros Podemos bucear En nuestro propio yo E intentar encontrar Respuestas para Las respuestas Empiezan a venir Claro Porque a mí Alguien me dijo Che, oíme una cosa Me decían Gándal, Gándal, Gándal Y un día me sale En la memoria Y yo digo Pero bueno A ver Si yo me siento Identificado No solamente físicamente Sino que Suelo tener Reacciones mágicas En mi vida Lo cual no me pone Ni por encima Ni por debajo de nadie Pero yo quería saber De qué se trataba Correcto Y me puse a investigar Y apareció La comunidad De los archer Y yo digo Ah, la flauta Bueno, entonces No estoy tan equivocado Con lo que pienso que soy Y le tapo la boca A todos los que me cargan Y me dicen Vaya Gándal Vaya Gándal Sí, soy Gándal Porque a los vagos Humanos De la comunidad De los archer Les decían Gándal Mirá qué casualidad Qué barba Es impresionante Yo justo Sigo leyendo Un poquito más acá Dice Después Cuenta la historia Justamente de la enciclopedia Dice A finales de 3018 Numerosos refugiados De la guerra Del anillo Se instalan En las tierras De Bri Muchos de ellos No son más que Bandidos y maleantes Que aterrorizan La región Tras atacar Bri A principios de 3019 Se esconden En el bosque De Chet Más allá De Archet Mirá Archet Que es justamente Lo que decíamos Y en los campos Salvajes Más al norte Serán expulsados Pocos meses Más tarde Por la llegada De los primeros Mensajeros Del reino unificado Es impresionante Cuando Empezás a asociar Las cosas Y decís Che No es por nada Que una cosa Va con la otra Y que aparecen En un solo lugar Tony Sí Perdón No quiero olvidarme De dar el detalle Y te pido disculpas Porque siempre Soy irrespetuoso Que interrumpen No por favor Falta nada más Acabamos de iniciar Con Marcelo El proyecto Aldea Global Sí Sí Mirá vos Aldea ¿Te suena? Me suena Me suena Estamos creando Este nuevo mundo Que va a determinar La existencia De distintas comunidades Una de ellas La comunidad De los archés Yo estoy iniciando La comunidad De los archés Que se va A reflejar Ya te digo A partir De cercanos Al año Dos mil novecientos Y pico Yo vengo Del dos mil novecientos Ochenta y seis Ya lo he dicho Sí Ya estaba creada La comunidad De los archés Hasta que Nacen esta famosa guerra Que en gran parte Se determinan A través del famoso Este libro Extraordinario Una predicción Tremenda De Tolkien A través de lo que se conoce Como el señor de los anillos Entonces todo Tiene que ver con todo Porque la forma nueva De la vida Que va a creerse En el futuro Ya no van a ser Las grandes ciudades Porque no se pueden mantener Es imposible Y además El estado de dependencia Que uno tiene Viviendo en una gran ciudad Estás conectado al agua A la luz Al teléfono A todo Siempre estás Y si te aumentan Las tarifas Como vienen ahora ¿Qué haces? O pagas O te quedas sin luz Sin agua Entonces ¿Qué haces? Busca la autosuficiencia Y eso es lo que vamos a lograr Con las aldeas globales Que van a salir Disparadas Que ya no corresponde A nosotros Como entidades creadoras Sino que es la gente Que las va a tomar Como propias Porque va a encontrar Una herramienta De crecimiento Y de nacimiento De su nuevo ser Con gente Que piense como ella Porque el que no Piensa como vos No se va a meter En una comunidad De esta característica Porque nos van a mirar Como decían ¿Vos qué haces acá? Perro verde Dejate de hinchar Hace tu vida Armate la comunidad De los perros verdes Y no vengas a hinchar Los cocos Eso lo regula El mismo sistema En una sociedad Como la que vivimos Es imposible Si ni siquiera sabes Cómo se llama El vecino de la casa Emprenda Es verdad Es verdad Lo que está diciendo Vos sabés que Yo cuando Estoy en las clases De teatro Que estoy muy contento Porque he arrancado De la mejor manera Con muchísimos alumnos Insisto siempre En que lo que Sucede allí Tiene que ser real Para el actor Y muchas veces Hay ejercicios Que tienen que ver Con la fantasía Y se fomenta En los ejercicios La imaginación Y Es muy cierto Esto de que Cuando uno Realmente Está metido En el personaje Se entrega al personaje Y lo que está pasando Para uno es verdad Pasa a ser verdad Para el resto Es algo transformador No sé Es como si Nos metiéramos En otra dimensión En otra vida En otro espacio Y sucede Delante nuestro Por esos minutos Que dura el ejercicio Y acá me estoy dando cuenta Que Porque yo la pregunta Te la voy induciendo Para que me lleves Al tema también Y que puedas Desplazarte Pero estoy convencido De que la fantasía Es realidad Sí Sí Y eso depende De cada uno De nosotros Como personas Queremos un idea Un sistema De identificación Dentro De un ámbito De hecho Existe un registro Provincial Un registro Nacional De las personas Así de simple Lo que no podés Registrar Son los personajes ¿Qué es el personaje? En la forma En la forma como La persona Se expresa Ante otras personas Que a su vez Se contra Expresan Como personajes Hay personajes Concretos Y reales Como puede ser Un policía Y un bombero Son concretos Son personas Pero que en ese momento Cumplen un rol Y el actor No cumple un rol Cuando crea un personaje No estamos hablando De lo mismo Sí Entonces A partir de toda Esta realidad Maravillosa En la que estamos relacionados Es una enorme Obra De teatro Como dicen En la guerra Es un teatro De operaciones En el cual Se mezclan Los distintos personajes Algunos más destacados Otros menos Pero que básicamente Son la construcción De las fantasías Hechas realidad De cada uno De los integrantes De este enorme elenco Que llamamos humanidad Básicamente Estamos desarrollando Una obra Entonces Si a ese elenco Y entre todos Le proponemos Un guión superador Y no nos dejamos Llevar por los escritos De un guionista Que lo único que quiere Es llevarse el premio Oscar A partir de ahí Empezamos a conformar Una obra En la que todos Además de personajes Somos actores reales O sea Accionamos Dentro del sistema Y no nos dejamos Superar Por ningún tipo De dogmas Doctrinas Inventos Leyes Y lo que te quieras Imaginar Porque son todos Mecanismos de dominio Siempre hay un director De obra Que te dice Llámalo gobierno Llámalo iglesia Llámalo como vos quieras Que te dice Que la cosa va por este lado Y que si vos no entras En esta obra Que todos llamamos Nación País Lugar O como quieras Estás fuera de turno Estás fuera de lugar Y por lo tanto Debes ser castigado Porque El castigo ocurre Cuando no hay amor Cuando no hay amor Al prójimo O al próximo Como dijo el querido maestro Hace dos mil años Si no te interesa El de enfrente Porque el personaje Es porque el personaje Lo tenés anulado En tu propia mente Por lo tanto O te creas vos En tu mente Que ese es un personaje Que no existe Por lo tanto Lo eliminas O le das un valor De personaje Que realmente no tiene ¿Cómo define ¿Cómo define mi amigo Tony Un personaje? A través del diálogo A través de las actitudes Hasta cómo se para Un personaje Cómo mira Cómo se sienta De la manera que habla Cómo gesticula Vos creas un personaje En una obra de teatro Esta gran obra Que se llama Humanidad Ya es el momento Que requiere Que los personajes Tomen acción Como tales Y ejecuten Un nuevo guión Basado en la fantasía Pura Que podamos todos Ser niños Por un ratito Y pensar un poco más Por encima De esta realidad De porquería Que lo único que hacemos Es protestar Y generalmente No la podemos cambiar Porque mientras No salgamos De este teatro Actuemos en la esquina Si es necesario Pero si estamos Dentro del teatro El dueño Que cobra la entrada Dice Hasta que no terminás La obra De acá no te vas Es lo que se llama Cuánto cobras Es lo que se llama El gran despertar ¿No? Exactamente Lo acabas de definir Con la palabra exacta Es el gran despertar Y en este momento La humanidad Gracias a estos muchachos Que sus ambiciones Su soberbia Su desamor Su falta de empatía Para con el prójimo Su amor profundo Por su dichoso dinero Y todo lo que eso significa Se cebaron de más Y además En una época En la que el señor feudal Porque esto nace Del feudalismo En una Entre muros En un lugar Encerraba una ciudad Y te cobraba Un Digamos Un alquiler De protección Hoy a una ciudad De 20 millones De habitantes ¿Me querés decir Cómo la protege? ¿Qué hay? ¿Entendés? Y ellas encima Son minorías Porque si uno dijera Que son mayoría Que bueno Nunca van a ser mayoría Por encima De los 20 millones Y digo 20 millones Porque hay pueblos Chiquititos Que pasan por lo mismo Pero en el pueblo Más pequeño Es como que Como decíamos el otro día Pueblos chiquitos Y tiernos grandes Nos conocemos todos Entonces te saludas Con uno Te saludas con otro Ahí no te puedes hacer Macana Porque todos saben Que le estás metiendo Los cornos a tu señora Y un etcétera enorme Entonces Basta Hay que vivir En lugares pequeños En un estado De empatía De autogestión Y en lo posible No caer en las garras De un sistema Que te dice O pagás esto O estás fuera Y encima te limita Las capacidades de ingreso ¿Qué inteligencia Puede tener un gobernante Que no te permite Ganar el dinero necesario Para consumir Y lo único que pretende Que aumente Las capacidades de consumo Bueno papi Déjame que yo tengo Una moneda en el bolsillo Y vos decís ¿Por qué no lo hacen? Porque son crueles Básicamente son crueles La crueldad los maneja Serían cruelas debiles Dentro de esa obra Claro, claro Bueno Este Mirá donde llegamos Y cómo se fue dando todo Para que la charla Vaya amalgamándose Y tomando forma Julio Yo ahora voy a ir a casa Y voy a volver a ver El señor de los anillos ¿Por qué? Claro Es como que pasé Un montón de De cosas de largo Me parece Sin estar atenta Ah Sí Ah, viste que hay películas Que las tenés que ver Dos y tres veces Para Para Es que la película Yo te recomendaría Que te hagas de los libros Claro Ah, sí Porque la película Tiene un resumen Claro Que no puede seguir Literalmente un libro De ochocientas páginas No, sí, sí La dura cuatro meses Sí, sí Eso me ha pasado Con películas que he visto Que han sido un best-sell Y yo había leído los libros Y no me ha gustado La película Porque nada que ver Sí, sí Ahí me pasó con Barbie Yo cuando leí el libro de Barbie Que no, esto no me gusta Además no lo entendí La verdad Lo entendí A mí tampoco me gustó Esa película Yo le dije a Tony A mí no me gustó Igual Puede pasar Puede pasar Aparte Aparte ¿Dónde están los Ken De la vida? Mira Yo El muñequito de Ken Sin ropa No tenía Que mostrar No mostraba nada Yo decía La diferencia entre Ken Y Barbie Opa No hay diferencia ¿Cómo es esto? Acá hay un problema Ya no eran los otolitos Que me mareaban No, no, no Es una complicada Y dije Si los chicos ven esto ¿Qué pasa? Resulta que los Ken Y las Barbie Ahí por abajo Son iguales Si ya arrancamos De esa manera Viste vos Bueno Ahora va viviendo Un rato El ejecutor de censura Pero acuérdense Que este es el último programa Que hace Pero acabamos De descubrir Algo muy importante Ken Es gay Y operado Todo puede ocurrir Todo puede ocurrir Claro Todo ocurre En el mundo de la fantasía Mis queridos amigos Totalmente Realmente un placer Haber participado Ver ustedes En este pequeño Gran microprograma Y espero Que la audiencia Haya disfrutado Tanto como nosotros De tan hermosa experiencia Por lo tanto Y como siempre Con una mano en el corazón Y la otra No digo dónde Por qué No, no, no En el más alto De los saludos Un abrazo potente Y hermoso Y esperando Como siempre Que se acuerden de mí El próximo lunes Y ya sea Gustavo O Mario Me llamen Por teléfono Este igual Y yo se encuentro Que llamamos Presente continuo Mandar a música Es un compromiso Julio Por supuesto Un beso grande Te mandamos un abrazo Gigante Otro para ustedes Mis amores Y para la audiencia Y a todos aquellos Que se divierten Con nosotros Espero que así sea Los quiero mucho Un beso grande Abrazo gigante Un beso Bueno, Julio César Archet Para presente continuo Donde uno nunca sabe Dónde termina Arrancas a hablar de algo Y Vio que hay que desarrollar La imaginación Totalmente Totalmente Bueno, haciendo teatro Desarrollas mucho La imaginación Es lo que propicia Justamente los talleres Hablando de eso Usted sabe que Hay gente que todavía Me pregunta ¿Para chicos Queda todavía lugar? Sí, queda lugar para chicos Atención Tanto en Robinson Como en Treleu Este En Treleu Quedan Más lugares Para adolescentes Grandes Que van de 13 A Este Sí, dígalo bien Para adolescentes A los chicos A los adolescentes No, porque 17 También podría ser adolescente Pero ya pasa mayores Sí, sí, ya pasa mayores Pero de 13 a 16 años Quedan lugares Así que Atentos Se pueden inscribir Y todavía pueden ingresar A los grupos Y en Rawson Quedan lugares Uno o dos cupos Quedan en cada uno De los dos grupos Tanto en los chiquitos Infantiles Que van de 9 a 12 Y también para los adolescentes De 13 a 16 Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Bueno Vamos a la pausa Enseguida regresamos Aquí en Hipercolectados De Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!